Vuelvo a lo mismo, ¿qué función tendría hoy en una oficina de una directiva que ya feneció su periodo? O sea, eso sería interesante preguntarle, ¿no? Bueno, pues es mediático, yo no creo que proceda, definitivamente no hay razón jurídica. Pues yo me ofrezco a, con el licenciado Francisco Portela, acompañarla a sacar su laptop, nada más que yo entre a la oficina, con muchísimo gusto lo voy a hacer. ¿Qué es lo que se llama? Gracias.